¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Y gracias por estar acá un día más en mi canal Fede Vigevani Chicos, ¿qué tenemos para decirles el día de hoy? Les tirando el culo a Fatima, perdón Me siento mejor, nos sentimos mejor Luego de todo el ritual que vivimos ayer Que ustedes lo vieron, lo vieron en este canal Si no lo vieron, vayan a verlo Ah, y una pregunta, ¿estás suscrito o suscritas de canal? ¿Estás suscrita? Dijo que no, ¿no? No, no Ah, entonces, ¿le diste like? ¿le dio like? Creo que ahí va, pero como que la veo medio chueca, eh Bueno, dale like y suscríbete al canal ¿Listo? Conmigo no funciona eso de que se te traba el internet Es para el otro lado Es para el otro lado, es para el otro lado, ¿eh? ¿Lo qué? La que está siguiendo, la que está siguiendo Ah, ok Muchísimas gracias a todos los que comentan Estamos viendo sus comentarios Y todos están diciendo de que sí hagamos la limpia Muchos dicen que no fue suficiente el ritual que hicimos ayer Entonces, por lo tanto, ya estoy consiguiendo la persona para hacer la limpia Creo que no va a ser la misma señora, va a ser otra Sí, porque eso era más como para personal, ¿no? Y lo que necesitamos es para la casa Porque aparte yo era como más de leer las cartas Y como más de... En ahí, más que en allá Pero, ¿sí dieron cuenta que le pegó a todo lo que pasó? ¿Bitch well? ¿Bitch well? ¿Se dieron cuenta que la bruja le pegó a todo lo que dijo ayer? Ah, sí, sí, sí Yo dije, le pegó a quien Pero sí, sí, sí O sea, literal Las cartas dijeron exactamente lo que decía la ouija Algo que no les iba a mentir Es que tuve pesadillas, ya les conté a ellos Tuve pesadillas ayer de noche Y no sé si fue por el trip del ritual De lo que fue ayer Porque fue realmente muy pesado Estar ahí en ese momento Y saben que vi muchos comentarios De que dicen que en tal minuto se ve un espíritu tras mío En la parte del humo ¿Quieren verlo? Chicos, el video va a 50 minutos despublicado Ya tiene más de medio millón de visitas Está trancada las visitas en este momento Tiene 159 mil likes Y 29 mil comentarios O sea, una locura 5.54 Alguien dice venganza Me encantan estos comentarios, ¿no? A ver, escuchen Y 8.08 Se ve agotadas de Fede Sí, sí, sí Como el humo Pero como que se atrancó ahí Como que se Miren, miren, miren Ahí Ah, sí, sí, sí Y se ve más rápido que el humo O sea, eso no es normal Es como un... Aparte, si te das cuenta Es el lado donde empezó a hacer remolino el fuego Sean sinceros conmigo ¿Ustedes piensan que esto Que esto fue suficiente? O sea, ¿qué piensan? ¿Qué sienten adentro? Para nosotros Siento que nos sentimos bien Pero siento que sí Debemos tener una protección nosotros O sea, como la limpia para la casa O algo así O sea, porque tú ¿Tú ya hacías preservativos? Sí Yo sigo con la misma duda ¿Quién es el otro? Ay, me he olvidado del otro ¿Cómo dijo? El malandro No, no, no Pero Dominic dijo otro nombre Roberto Roberto, sí Roberto, o sea, eso O sea, no creo que se llamen Roberto O sea, pero de dónde sacan nombres O sea, no tenemos ni un familiar Ni un conocido Ni amigos que se llamen Roberto Pero es que aún así no O sea, no tendría por qué haber dicho Soy Roberto O sea, aparte dice la voz más grave No, jamás Soy Roberto Hola Hola ¿Cómo estás? Hola, chicos Bien Hola ¿Chanky dónde está? Eh, está haciendo papá ¿Eh? Está haciendo papá en su casa Me mandó mensaje ¿Encí, te me la hiciste papá? Sí, le marqué Me dijo, estoy haciendo papá Ahorita te marco Cuídate de transportarme con Yankee Porque tiene una noticia para nosotros Vengan Fede ¿Qué haces aquí? No importa Chicos, ahora sí Quiero decirles que Yankee subió Su primer video a su canal El video es este 50 cosas sobre mí Que lo grabó conmigo Así que el video Se lo dejo abajo en la descripción Suscríbanse al canal Activen la campanita Denle like Todo Va a subir muchos videos Así que estén pendientes a su canal Ya que me voy de vuelta Sí, ya vengo Bye Listo, chicos Volví ¿Me extrañaron? Sí Mucho Amigos, ¿qué opinan del video del ritual? Está bien chistoso tu parte ¿Cómo te sacó? ¡Joder! 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 ¡Joder idiota! No dio risa No, no está cagado ¿Tú no viste el espíritu Que estaba ahí atrás de ti? En vista ¿Lo viste también? Sí O sea, yo no entiendo Cómo se dan cuenta De los niños de todo Te juro Más los fans Pero es que sí está cañón Cómo empiezan a ver todo eso Y... Espera, espera, me siento mal Me siento mal, me siento mal ¿Quién te enseñó a hacer eso? Chicos Tienen que ver esto No, 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 no No podemos creerlo Por favor, mostrame Acaban de mandarle una foto Por mensaje directo A Jerry O sea, está viendo en pantalla De la Ouija O sea No, no ¿Eh? Te dije que la iban a encontrar ¡Wow! O sea Uy, no, no, no Qué trip Chicos Venga, venga, venga Venga, venga Acaban de mandarle una foto A Jerry De la Ouija Desenterrada ¿Cómo, cómo, cómo? ¿En la zona? O sea O sea, hay dos opciones Yo pensando más allá, ¿no? O sea, una persona Que nos está jugando a la broma Pero lo más raro Es que el video Lo publicamos hace una hora O es alguien jugándonos una broma O es un ser De más allá Que tiene... No, cállate No, no, cállate No creo Ya tenés más allá Con Google Mail Entiende que esto es muy... Me da mucho miedo Te lo juro O sea, bueno es que queremos Deshacernos de esta mierda Antes se me puso los ojos llorosos El pincel ¿No te dejás quejamos llorando? No, o sea... ¡Wow! Se puso a llorar O sea, no es como llorar de... O sea, no es un llanto Es susto, idiota Es como llorar de miedo Yo cuando me da mucho miedo Algo me pongo como a llorar Así como se me ponen los ojos aguados Enterramos... Yo no sabía que podía llegar Al nivel de miedo para llorar Pobre, está tripeando, piculín No entiendo ni nada, puricito O sea, ¿qué hacemos ahora? Wow, ¿se dan cuenta? Es que esto es una serie de Netflix O sea, piensa en todo lo que está pasando Es impresionante Hay que vendérsela a Netflix Para que la... Sí, ya sé Si alguien de Netflix está viendo esto Por favor Contactame, eh Chicos, a ver Esto es muy grave Llámen a piculincito A ver qué onda Si el niño sabe algo Está jugando ¿Eh? Está jugando y no va a ver Está jugando Smash Y se enoja si lo interrumpen Voy a buscarlo, vengan Hola, piculincito Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo te sentís hoy? Mal ¿Por? Porque me tuve que salir de mi casa No ha salido ¿Cómo que? No ha salido ¿No salió hoy? No No salió Pues nadie sale Piculincito, ¿sabes qué? ¿Alguien desenterró la ouija? Sí, ya sé quién fue ¿Quién fue? ¿Qué? 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 ¿Estás bien? Chicos, yo ya no sé qué creer, les juro Si ese ritual O sea, ¿cómo? ¿Cuándo sabremos si ese ritual sirvió Profundamente o algo más falto? ¡Dejale jugar! ¿Qué? ¡Dejale la ouija! Si no estamos jugando más a la ouija Sí ¿Qué onda? O sea Sus sinceras opiniones O sea, yo sentí Que el ritual Sí puede haber servido de algo Para limpiarte a ti Es lo que te digo Es para limpiarte a ti Pero lo que necesitamos Es limpiar la casa O nosotros Ah, pero ahora que yo me acuerdo La señora La bruja En una parte del video dijo, ¿no? Nada más él dijo En una parte Como que solamente era para mí No, nada más Solo a él Porque él se lo va a hacer Te juro Yo pensé que era la persona Más limpia de todos acá Yo pensé que eras El que tenías más cosas adentro ¿Por qué? ¿Por el panteón o el ha sido? ¿Qué onda? O sea, yo nunca me sentí tan mal Así Yo creo que todo fue La vez del panteón Que te empezaste a poner mal O sea, aunque seas el más grande O sea, o el que menos miedo tengas El es el que más solo estás O sea, nosotros O sea, siempre estamos con alguien Tú llevas puntos en los que estás solo Y por ejemplo El panteón que dice Fatima O sea, ahí te pusiste muy mal Chicos, para los que no saben Que creo la mayoría Ustedes saben Yo soy de Uruguay Y yo acá estoy solo O sea, no tengo ni amigos de Uruguay Ni familia de Uruguay O sea, estoy solo Entonces yo creo que eso También tiene mucho que ver No sé Como que no estoy como Bien resguardado Ni por mi familiar Ni nada Tengo una duda Y quiero que los que quieran Que me acompañen Y los que no quieran No me acompañen ¿Alguien se anima a venir conmigo Al parque? Vamos A ver qué hay A ver qué encontramos No te vamos a dejar solo No te vamos a dejar solo Si eres de los que más afectados Estás saliendo de esto Sí, aparte Todos lo jugamos Todos lo empezamos Todos lo terminamos Todos los tenemos involucrados Y aparte Pues no te vamos a dejar ir solo Ay, qué lindos Qué lindos, chicos No te creas tan importante No te creas tan importante Te juro que me gustan Este tipo de aventuras Vamos a aprontarnos Y vamos Nos vamos al parque Nos acompaña el papá De Picolincito Y toda la banda Siempre presente Compañándonos a todos lados Vamos a ver Qué carajos encontramos Chicos ¿Estiste nervioso? Demasiado Igual te vamos a estar cuidados En serio Ok, chicos Estamos por llegar Al parque Me da miedo Porque ya es de noche ¿Qué dicen? ¿Va a estar o no va a estar? Yo espero que sí Son las 9 ¿No? ¿No crees? Casi 9 de la noche Estamos por llegar Así que voy a dejar de grabar Y ahora lo muero Chicos Llegamos al parque Ahora hace falta Buscar el lugar Porque es muy grande Y de noche se ve menos No entendemos bien El lugar exacto Donde está Creo que era para allá O sea, no hacia acá Hacia allá Pero por aquí damos la vuelta No, porque por allá Bueno, o sea Bueno, vamos a empezar por las plantas No, 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 no O sea, es que según yo Podemos ir por allá Ah, sí Vamos por allá Por acá No, mira raro Alguien Mira atrás ¿Eh? Literalmente era un zombie Me da miedo En fin Cuando estemos cerca Voy a empezar a filmar Para mostrarles Chicos Creo que estamos llegando Era por acá No, era Según yo era más para allá Pero no estoy seguro ¿Ven acá? Aquí no Estábamos mucho más lejos De las luces Sí, no estábamos en un árbol Pero estaba específico El hoyo Alaba de un árbol ¿Acá? Sí, sí, sí Aquí ¿Es este? No, aquí no era Sí, sí, sí Porque ahí está la manguera Sí, estoy seguro Que era aquí No No hay nada No está Sí, aquí era No hay nada Sí, sí Sí, sí Buscamos Sí, sí Sí, sí A ver, chicos No, sí No, sí O sea, sí Sí, sí Sí, sí Por el árbol Estoy seguro Porque ya me recargué Cuando me pegué Estaba pegado al seullo Estaba pegado al seullo también No, no puedo creerlo Chicos, no está la ouija ¿Vos entienden que no puede ser? Ahora estoy pensando, la foto que te mandaron Se veía muy iluminada, o sea, tuvo que haber sido Antes del video, no, no puede ser O sea ¿Cómo sabemos que no fue alguna gente Ahí chugututando y medio turbia? No, pero con Instagram es muy bizarro eso No sé Después del video lo mandaron, pero no llevaba mucho Ni una hora Y alguien que nos quiera hacer daño Eso ya es otro mambo para mí No entiendo, o sea, estaba acá 100% estaba acá No puedo creerlo, te juro No sé qué decir, o sea, miren si eso puede perjudicar De cierta manera Les dijeron, les háganse de ella y entiérranla Y no está enterrando, no la dejamos No sé, estoy en shock ¿Qué vergas hacemos ahora? No, no, no Lo peor es que ni siquiera podemos como O sea, volverla a enterrar Porque ni siquiera sabemos quién la tiene ¿Sabes qué tenemos que hacer para mí? Tenemos que hablarle a esa persona Tenemos que responder los mensajes a reciclar si responde Aparte, no tiene foto, no tiene nada Bueno chicos, no sé, estoy pirando De verdad, no sé qué vamos a hacer Vámonos, ¿no? Ni nada más para hacer Nos vamos Y vemos qué hacemos Chicos, no estaba la ouija ¿En serio? No estaba Allá en que tú no estabas Pero mandaron una foto incógnito Sin saber quién es De desenterrando la ouija Así, de la nada O sea, alguien le mandó una foto a Jerry ¿Qué onda con eso? No la pedimos a buscar Por eso no estábamos y ya no está ¿Le mandaron la foto y la fueron a buscar y no está? O sea, fuimos al parque Al mismo lugar que le habíamos enterrado Y no estaba ¿Alguien tiene teorías de esto? O fue un fan O no sé Algo raro ¿Puedo decir eso mismo pero en inglés? A la gente le encanta, dale Ok, wait Vamos, di lo tuyo No me importa Mentira Podría haber sido un fan O podría haber sido algo raro Y extraño ¿Ya saben que habla inglés? Sí, en el link se la me Por favor, dale Yo sé que te quería seguirlo, dale ¿Tienes novia? No ¿Más razón para seguirlo? Yo todavía yo tengo novia Vale una hectárea de poronga Chicos, esto se puso muy interesante Y me están mandando a la verga Quiero que ustedes opinan ¿Qué pudo hacer? O sea, ¿por qué razón pudo desaparecer? ¿Quién es esa persona que mandó el mensaje? Eso fue una locura Eso fue lo más loco de todo el día Y por último La bruja acaba de venir a Sábado Limpia Creo que va a venir mañana O pasado No sé muy bien Así que si quieren eso Como les dije anterior Denle like a este video Y suscríbanse al canal Para que puedan verlo Estamos subiendo 25.000 suscriptores diarios Así que muchísimas gracias por eso Los quiero Voy a dejar los intram de todos por acá Vayan a hacernos a todos Están todos los links en la descripción ¿Alguien quiere agregar algo? Yo Ah, sí, pero otra vez lo menciono Acuérdense que Yankee Se creó un canal Lo dijimos antes Al principio del video Lo dijimos Pero lo llevo de vuelta Hizo un video 50 cosas sobre mí Que lo he grabado conmigo Esta es la imagen de miniatura Ahí está Así que vayan a suscribirse a su canal Quiero que se suscriban 30.000 personas hoy a su canal Ahora sí ¿Alguien tiene algo más para decir? No Yo sí ¿Qué? Que eres un adicto Sí, trame un rato Dios mío ¿Por qué le regalaste el juego Ahora va a jugar non-stop? Ella no va a querer grabar Ya ni come al hijo de puta Yo no voy a querer grabar Bro, no sabes hablar inglés ¿No? Sí, nadie te va a hacer en Instagram Sí, sí, sí Digo hablar en inglés Ah, lo enseñé al Yankee No sabes nada Estás estúpido No te amas Yo sí entiendo inglés Y sí lo aman No combate pedo Sí, sí lo amo Sí Sí, sí Bueno, chicos Nos vemos mañana con un nuevo video Y vamos a ver si estas personas Nos mandan un mensaje más Y ahora si nos responden también Nos vemos mañana, chicos Los quiero Chau Chau Tres Chau Chau Gracias por ver el video.